Hola, mi nombre es José Luis León y Diana Isabel Salcedo. Somos los directores de Danza Lenga, la ciudad de Ucaramanga. Las bailarinas que van a estar con nosotros el día de hoy son María José Pedroso e Isabela León Salcedo. Y nos interpretarán Bambuco, Soy Caña. Soy Bambuco y Café, soy sal marina. Soy un pueblo en mi voz, soy fresca brisa. Soy cumpliendo a paleta y sangre y canto. Soy típico y soy puño santandereano. Soy negro cual carbón de nuestras minas. Pero mi alma por Dios es cristalina. Soy buraco, soy porro y soy pasillo. Soy curula o alegre, soy mestizo. Yo soy el norte también, yo soy guajira. Soy la vida que besa el Amazonas. Yo soy la tierra paisa, soy el llano. Soy orgullosamente colombiano. Mi finestra. Soy grita, soy maíz. Ha? Y no? Yo soy el norte también. En este momento la planta puede compoptar. Música Soy oro de aluvio, soy mar abierto Soy capital florido, soy desierto Soy espiralizón, soy guarninato Soy verde, bollecense, soy mulato Soy sanjuanero y caña, soy un valle Donde Dios no olvidó ningún detalle Soy capital, soy vereda, soy el sol en donde queda La imponente figura de la herera Yo soy el norte también, yo soy guajira Soy la orilla que besa el Amazonas Yo soy la tierra paisa, soy el llano Soy orgullosamente colombiano Soy orgullosamente colombiano Soy orgullosamente colombiano Yo soy el norte también, 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 yo